Hay momentos donde he tenido que parar la serie porque me estaba meando de la risa. Está basada en unos libros que yo no he leído, de un autor que se llama Luke Jennings, pero Phoebe Waller-Bridge, que la conoceréis seguro porque lo petó fortísimo con Fleabag, pues ha hecho como una serie de cambios, entre otras cosas cambiándole el género a algunos de los protagonistas y haciendo que tenga más presencia femenina la serie. Una de las cosas que me parece un hallazgo fantástico es precisamente ese toque de mucho peso de personajes femeninos. La protagonista, que está encarnada por Sandra Oh, que se llama Yves Polastri, es una mujer mayor de 30 años cuya trama no gira en torno a nada romántico, es decir, tener pareja o encontrar otra pareja o deshacerse de su pareja. Está en una crisis personal brutal y a partir de ahí todo se desencadena cuando aparece, digamos, su Joker, que es el personaje de Villanelle, que es una Jodie Comer que está espectacular. Y ahí se empieza a liar Parda. Después hay varios personajes secundarios de mujeres que también llevan la acción y sin embargo los personajes secundarios que son masculinos no son clicheteros, como suele suceder al revés. Otro de los grandísimos aciertos que para mí tiene la serie es la inteligencia y la delicadeza con la que mezcla géneros que en principio no suelen ir unidos. Tienes eso, ¿no? Tramas políticas, traiciones, cuestiones policiales, espionaje, tienes un montón de eso. Pero después tienes una trama más costumbrista, digamos, donde te enfrentas a todas las crisis internas que tienen los personajes principales y luego, por supuesto, mezcla unas secuencias de humor que son descacharrantes. Me encantaría que vierais esta serie y estoy segura de que os va a enganchar muchísimo como a mí y que os vais a enamorar de los personajes principales. Y porque es que tienes que quererla, porque es maravillosa. Y Villanelle porque contra todo pronóstico es un ser horrible y abominable, pero te encanta también.